En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús nacido de María Virgen, esté con todos vosotros. Hermanos, la imagen de Jesús en el pesebre nos ayudará a recordar los misterios que celebramos estos días en la liturgia. Pidamos pues a Dios Padre que la contemplación de este Evelén avive nuestra fe en su Hijo, que se ha hecho hombre para hacernos partícipes de su vida. Oremos. Señor Dios Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María Virgen, dignamente bendecir este nacimiento. Y la comunidad cristiana que está aquí presente, para que las imágenes de este Evelén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por por los siglos, los siglos… Señor Jesús… Señor Jesús… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!